Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Disculpe. Disculpe si sienten mucho silencio, pero bueno. Es por el bien de poder después que no se pierdan nada de la conversación. A ver, Valentina, vos me decías que querían invitar a otros jóvenes. ¿A qué los quieren invitar? A que se sumen a militar, que vean la política como herramienta de transformación, que sean parte, porque si no hacemos política nosotros, hay otro que la hace por nosotros. Y el lugar para los jóvenes es la política. O sea, que ustedes en militar le dicen a participar. Sí. Participar, aprender, ir aprendiendo, ir formándose. En lo personal me formé como persona entrando en la política. Ves de otra manera la vida. Ajá. Y cualquiera se puede acercar. Cualquiera que tenga ganas de hacer algo por sí mismo y por el otro, más que nada. Claro, que me interese transformar la realidad como dijo Valentina. Que salga del confort de quejarse desde el sillón. Claro, bueno, estamos escuchando a... No anoté tu nombre. Mauro. Llegué tarde. Mauro llegó, llegó tarde. No lo ven en cámara, está a un costadito. Buenas noches. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo me decías? No, digo que... Que los piden, porque yo creo que es fácil quedarse sentado en tu casa, en el sillón y decir, tal político es esto, o son todos iguales. Bueno, hay que largarse uno mismo también a ver de qué se trata, a entender que realmente es la política la única que puede transformar o mejorar la realidad de las personas. Bueno, no hay otro camino. O sea, o es política o no es nada. Entonces, nosotros desde nuestro espacio invitamos a eso, a participar, a involucrarse, y sobre todo a eso, a tener empatía por el otro. O sea, la política no es mala. La política la ensucian los que no son políticos. Bueno, yo creo que nos hicieron creer que la política es mala. Yo, en lo personal, tengo 33 años y soy parte de esa generación que nos echaron, nos expulsaron de la política o que nos hacían creer, justamente, que es mala palabra. Con el neoliberalismo de Menin, bueno, todo lo que fue el 2001 de la Rúa. Y después, bueno, surgió un proyecto, una persona, un flaco con cara parecido a Tristán, que nos invitó a meternos, ¿no? A participar, a ver que había otra manera, que había otro modelo, que el ajuste no es la solución a nada, sino es el hambre y es básicamente la ganancia para unos pocos, ¿no? Claro. Y ustedes, ¿qué otras cosas hacen? ¿Los trámites online los hacen en Mitre 717? Sí, puede ir o llamar al 41 1828, me decían. Sí, nosotros hacemos trámites online como, por ejemplo, si usted no aparece en el padrón, nosotros hacemos el reclamo para que aparezca, o turnos de DNI. Sí, solamente tienen que acercarse o llamar a ese número. No solamente invitamos a que participe políticamente, sino también, si tiene alguna necesidad, como hacer estos trámites o clases de apoyo particulares. ¿A qué nivel? ¿Primario, secundario? Primario y secundario. ¿Primario y secundario? ¿Tienen que pagar algo los chicos que quieran ir? No, no, es gratuito, pero también los turnos. Los trámites online que hacemos también son gratuitos. Todo gratuito. Ustedes se encargan. Claro, porque hay mucha gente que no tiene computadora, no tiene los medios para poder pedir los trámites, los turnos. Nosotros pensamos que se iba a acercar gente, la verdad que no creíamos que se iba a acercar tanta gente. Hay muchísima gente que no tiene acceso a internet en su casa y el trámite lo hace en la unidad básica. Sí, sobre todo la tercera edad, que también hay que decir que desde los entes estatales se le hace muy engorroso para ellos hacer algún tipo de trámite. Que creemos que no es casualidad, que les cueste justamente hacer los trámites para que no lleguen trámites, creemos nosotros. Pero bueno, ahí le brindamos que se acerquen a tomar un mate y el trámite que necesite se lo hacemos y no buscamos la manera de solucionárselo. Me parece bien. La verdad que no cualquiera lo está haciendo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? No, yo quería aclarar algo sobre eso. Esta iniciativa surgió porque muchos en el padrón electoral, muchos jóvenes, no aparecían en el padrón electoral. Si mal no recuerdo, cerca de 3 millones de chicos en todo el país. 3 millones de chicos. ¿Por qué calculan que es eso? Para mí es una maniobra política porque claramente la juventud es un sector que no lo apoya al gobierno. Y es una jugada bastante sucia, ¿no? Porque no todo cotidianamente, no todo se va a ir a fijar. Che, me voy a ir a fijar a ver si estoy en el padrón. Sino que si pasa, pasa. O sea que la recomendación sería que todos se fijen a ver si figuran en el padrón, sobre todo los jóvenes. Sí, de hecho pueden pasar por la unidad básica a consultar si aparecen en el padrón o no. La dirección de la unidad básica. Mi 3-7-17. ¿La de ustedes? La de nosotros. Sí. Ajá, porque también pueden hacerlo acá en Gutiérrez. Sí, también. Claro, también sí. También ahí, ahí se puede averiguar. Si están o no están figurando en los padrones para que no se encuentren con la sorpresa el día de las elecciones. Claro. Bueno. Muchos de los reclamos no los contestaron, pero sí, se hacen los reclamos. ¿Cómo que no los contestan? No, de 20 reclamos que he hecho yo el mes pasado, creo que me contestaron uno solo. ¿Uno solo? Sí. O sea que no les interesa. No. No hay forma de... Igualmente condice con lo que viene pasando. Las instituciones que deben regular eso seguramente están deterioradas como han deteriorado todo. Por eso también los jóvenes se deben meter en política para entender estas cosas. ¿Por qué un Estado o un partido político que gobierne hace cosas diferentes a otro? Es también ideológico para mí. Es creer en el Estado, en las instituciones, en la democracia, o creer en, no sé, como se usa ahora en neoliberalismo. Es creer en el mercado libre, de un mercado donde nadie regule nada. Y las instituciones caen en esto, en desregularización. Ajá. Bueno, el comedor, ¿qué hacen en el comedor ustedes? Bueno, en el comedor vamos lunes y viernes de 5 de la tarde a 16 de la tarde. También damos clases de apoyo, hacemos actividades recreativas y además los domingos realizamos almuerzos. ¿Almuerzos? Una demanda que surgió gracias a este gobierno neoliberal. ¿Qué? ¿Van todos chicos? Sí, chicos y familias que se acercan también. ¿Ah, familias? Sí. ¿Familias enteras? Sí, sí. Sí, hemos hecho ollas populares donde va la familia entera. O sea que en Pehuajó, claro, no están dentro de una institución, no están en la calle. No, no, no estamos dentro de... Por eso no se notan, pero hay ollas populares acá en Pehuajó. Y tampoco no se nota mucho porque en las políticas municipales tampoco lo... Nos abandona. Claro. Nos ayuda mucho. Es como que estamos en una isla, digamos, acá. Sigue una política, digamos, que viene de un gobierno anterior donde no deja que esto iba a decir reflejado. Porque en realidad no... Hay muchas salitas acá en los barrios donde el apoyo social, digamos, está presente. No hay un abandono como en otros lados. No, vas a otras localidades y esto... La gente se sorprende que haya esta ayuda social en Pehuajó, digamos, porque en su ciudad no existe. Sí, de hecho, se ha incrementado el presupuesto justamente para el área de desarrollo por esta realidad que estamos viviendo. Que si bien estamos en un distrito donde el municipio aborda los problemas sociales, las políticas económicas de Macri Vidal afectan claramente. No solo al ciudadano común, bueno, al comerciante, a la industria y demás. Pero para redondear lo que te venía diciendo es que si bien hay falencias, tenemos un municipio presente. Sí. Las falencias se dan generalmente por qué motivo. Porque faltan recursos, porque no nos han mandado... Mirá, es... Hace poco... Y por ejemplo, han tenido que ir a suplir lo que no nos mandaron el gobierno nacional provincial. Que por eso creo que están... Tenemos una deuda, sí. Esa plata que faltan en Pehuajó. Eso tiene una deuda con nosotros, claro. 330 millones. Que de hecho se votó en el Consejo Deliberante y vale recordar que concejales de Cambiemos votaron en contra de esto. Así que una lástima porque están en representación de todo el pueblo de Pehuajó. Ahora, yo escuché que decían ellos, justificaron que no es que no querían votar, que querían votar en contra, a pesar de que votaron en contra, el voto fue contrario. Que lo que querían era saber que les dieran antes, les dieran el detalle de las obras. Sí, justamente nosotros dos estuvimos presentes en la sesión. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿O qué hubieran hecho en su lugar? Son justificativos porque yo no creo que tenga lugar el tiempo que tarde esta denuncia en concretarse o si hay un debido juicio. Pero el tiempo no es una excusa. Esto queda para Pehuajó, esos 330 millones que nos deben... ¿Algún día va a llegar a Pehuajó? Claro, no es para ningún intendente ni para un municipio en particular, sino es para toda la gente de Pehuajó. Entonces votar en contra es... Ir contra el pueblo, básicamente. Yo creo que es un poco más... De los intereses del pueblo, digamos. Un poco más de lo que se ve en el Consejo, que yo también he asistido a algunas sesiones, que es básicamente justificar todo a cualquier precio las políticas económicas que están azotando al pueblo. Pero, bueno, esta es una más, digo... Esta plata que nos viene nos afecta a todos. Como dice bien Pablo, no es contra Pablo, es contra el pueblo pehuajense. Y me parece que a veces, digo, como actor político, a veces hay que trascender y a veces hay que animarse a... A no decir todo que sí, ¿no? Me parece que ahí falta un poco de eso, de los ediles del espacio político, de los mismos. Bueno, ahí ustedes me están diciendo dos cosas. Una, que votaron en contra de la gente que los puso ahí. Sí, porque la gente que los puso ahí, los puso para que defiendan sus intereses, no los intereses de un gobierno nacional o provincial. Hicieron todo lo contrario, le hicieron órdenes, se arrodillaron. Y después, lo que yo veo como excusa de que ellos querían saber nada más, podrían tranquilamente haber votado a favor y decir, bueno, votamos a favor, pero queremos que nos den un detalle de qué, que en algún momento se le iban a dar el detalle. Bueno, también suena raro que el detalle que se pide, digo, desde afuera, si se quiere. El detalle que se pide no se lo pidan a la senadora, ¿no? Que pertenece a su espacio político. Eso a mí en lo personal me llama la atención. ¿Por qué la senadora no sabe las cosas que dejaron de pagar acá? Bueno, se supone que debería saber. Ajá. Y después, cuando están hablando, cuando vos me decías de repente que las cosas incumplidas, ¿ustedes creen que las cosas que están prometiendo ahora las van a cumplir después? ¿Nos queda margen para poder creerles? Mirá, este gobierno profesional, marketineramente, digamos, hacen unas publicidades tremendas, pero en la realidad no se condice con lo que enuncian en cada publicidad. Ya pasó en el 2015 con pobreza cero, con no vas a pagar impuestos a las ganancias, terminamos pagando el doble. Yo creo que ahora se paga impuestos a las ganancias este mes. Más cantidad de gente todavía. Sí. Entonces, sería demasiado ingenuo creerle de nuevo que va a cumplir a partir del 2019. Si desde el 2015 no lo hizo... ¿Están enterados de lo que está pasando ahora en estos días, ayer, hoy, con los jubilados? Y con la gente que se está por jubilar, sobre todo las mujeres. Sí. ¿Están al tanto de eso? Porque eso fue una maniobra para bloquear, para decir, estamos haciendo algo, y bloquear que no lo trataran en el Congreso. Sí, son movidas en este año electoral que yo creo que no tapan la montaña de macanas que se han mandado ya. ¿Macanas? Sí. ¿Por ejemplo? Mirá, recortar la jubilación a nuestros abuelos es una macana. Recortar el salario de los maestros es una macana. Yo soy demasiado educado, porque es de cisma cana, por no decir una sinvergüenzada. Sí. Los jubilados, sabemos que desde el 10 de diciembre del 2015 vienen perdiendo poder adquisitivo notoriamente, sumado a esta desprotección de no dejar de entregar medicamentos, como se hacía en el gobierno anterior. No solo eso, bueno, sino que estamos en un gobierno que aburrió al Ministerio de Salud, digo, con eso podemos decir todo con respecto a jubilados. Como con respecto al total de los ciudadanos, el ajuste es para todos. Bueno, los jubilados son los que generalmente más lo sufren. Nosotros nos ha tocado casos de escuchar a jubilados que tienen que elegir lamentablemente entre comer, comprar remedio o pagar las tarifas. Bueno, es tan triste como suena, pero es la realidad. O sea que los jubilados vienen bastante golpeados desde que asumió este gobierno. Sí, son canalladas en vez de más que macanas. Sí, por eso te decía, eres demasiado blando, demasiado educado, vamos a decir las cosas por su nombre. Mienten y mienten permanentemente, porque esto que están sacando sobre la ley esta de que la postergan tres años más, en muy poca gente se va a poder aprovecharla. La postergan para no perder votos. Sí, la postergan para no perder votos, pero en realidad es otra mentira. Están jugando con la gente. Es todo como si fuera... Manipulación. Manipulación y un libreto armado por Durán Barba, que les baja línea y siguen dentro de ese libreto. Pero se les cae el libreto, porque yo noto que ellos no discuten con nadie, porque no pueden discutir. No pueden sentarse en una mesa acá y discutirte nada. Te tienen que venir a mentir y te vuelves a decir, pero no, explícame, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el gobierno nacional seguir haciendo lo que hay que hacer? Pará, decime una cosa, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué querés hacer lo que hay que hacer? Me venís con un leitmotiv, me venís con una frasecita armada, pero decime qué es lo que tiene que empezar a hacer la gente. Decime qué es lo que querés hacer y para qué lo querés hacer. ¿Por qué? El coaching no llega hasta ahí. No, se les cae. Y ahí es donde culpan a los 12 años anteriores. La pesaderencia. Esa famosa farsa que dijeron que esto era culpa de lo que había pasado, de que yo mismo. ¿Ustedes creen que estamos igual, mejor o peor que Venezuela? ¿Qué pregunta? Mirá, estamos en una situación donde internacionalmente nos apoyan porque es realmente barato venir a Argentina. Mirá, no invierten, no sé por qué, porque el dólar está a 50, es demasiado barato con respecto a otros países. Pero Venezuela está totalmente, no me sale la palabra. Yo creo que a nivel índice, o tengo entendido que a nivel índice estamos peor que Venezuela, sí. Lo que pasa es un estallido social que acá no ocurre porque creo que se contiene en diferentes sectores. Pero a nivel datos, no tengo duda que estamos peor. Yo creo que como Macri es neoliberal y tiene apoyo de naciones como Estados Unidos, Venezuela no los tiene. Está bloqueada totalmente, no solo financieramente, sino con temas de alimentos, salud. Sí, sí, le bloquean las ayudas, no le dejan llegar los fondos que le corresponden. Ni siquiera pagar deudas a países que le dan dinero, digamos Rusia, invierten en Venezuela. Venezuela no puede pagarle la deuda porque esa transacción financiera también la maneja Estados Unidos. Están totalmente bloqueados y es totalmente una realidad distinta a la que estamos viviendo. Si bien la derecha está arrasando con toda la región. Y quiere entrar a Venezuela, sí. Es todo esto que estamos hablando, yo creo, porque quiero volver al tema de la política con los jóvenes. Nosotros somos jóvenes y todo esto que estamos hablando nos hace estar un poco más conscientes de dónde estamos parados, qué realidad estamos viviendo. Por eso invitamos a que los jóvenes también se metan un poco en política, porque la verdad todas las cosas que están pasando yo no las había vivido de chico y me sorprende bastante. Y creo que ahora es más que necesario que los jóvenes se metan en política. Y sí, sí porque los que tenemos más años ya lo hemos vivido, no de esta forma, de este entreguismo, pero lo hemos vivido. Claro, y aprender de los más. Claro, de repente lo que podríamos diferenciar entre Venezuela y nosotros es que Venezuela, su gente, ya está un paso más adelante en la miseria. Acá todavía falta el toque final que es lo que vienen a buscar con su reelección. Bueno, pero vamos a llegar después, el año que viene, si no creo que ganen, pero bueno. La gente no es tonta, no es tonta. Venezuela no busca ese destino, nosotros sí lo estamos buscando. Claro, porque por más que, como dijo Durán Barba, que el votante argentino es tonto, el votante es tonto, está muy equivocado. Está muy equivocado. Y lo que yo veo que estamos peor que Venezuela, en el sentido de que han entregado muchas cosas, mal incluso, mal, que son discutibles. Sí, sí. Como toda la vaca muerta, como todo lo... ¿Dónde es petróleo? Estados Unidos. Porque acá el problema no es Macri solo, es el neoliberalismo. Macri es un títere puesto por ellos. Tenemos una deuda a 100 años también, Miguel, también. Más de 100 años, porque eso va a durar más. Realmente, estamos peor porque incluso han permitido la presencia de bases. Los yanquis están acá, bases militares, para protegerlos a ellos. A ellos mismos. Bueno, con respecto a eso, imagínese si hay una adolescencia que no se involucra en política, dejar en manos a estos tipos del gobierno, ya estamos pagando esas consecuencias. O sea, que hay que abrirle los ojos a la gente. Lo que se dé cuenta, que vea la realidad. Sí, es nuestro rol, además, como militante político, acercarnos a charlar con la gente, demostrarle que son dos modelos distintos los que se discuten. Antagónico, sí. La derecha y el estado de bienestar, la justicia social. Claro, poder tener más participación, aunque sea mejorar la comida, mejorar la calidad de vida de la gente. Condiciones básicas, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué me querían seguir diciendo de la juventud? Querían agregar algo más. Bueno, los invitamos a que participen, que sean parte, a ser parte de distintas actividades, como desarrollamos, por ejemplo, en el comedor. Es hermoso ir a compartir las tardes con los niños de allá, y a que se formen políticamente. Y aprovechar también que Pehuajó es una de las ciudades con más jóvenes en la zona. Yo creo que hay un potencial gigantesco en Pehuajó de jóvenes, así que... ¿Ustedes notan que no participan todos como debieran, que están como la otra? Hay bastante participación, por ahí no está tan vista, pero hay centros de estudiantes, movimientos del aborto y el feminismo. La juventud salió mucho a la calle. Lo hemos visto en charlas organizadas desde el HCD, que fue tremenda la presencia de jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, el honorable Consejo de Elebrante planteó actividades durante todo el año direccionadas para jóvenes, digamos. Y eso llamó bastante a los chicos, sí, se acercaron de todo, las instituciones educativas se han acercado bastante, hasta del conservatorio, que nunca... Bueno, el foro de juventud también, donde se discutieron de distintos jóvenes de distintas agrupaciones, se discutieron bastante políticas. Bueno, llevar a que presencien las sesiones del HCD o simularlas, invitan a cada escuela a simular que están participando en las sesiones. Eso también es llamar a los jóvenes a que participen. Sí, siempre la participación está. Siempre es bienvenida que sea más, ¿no? Yo creo que de nuestro espacio, como decía vos, Miguel, al principio, hemos sufrido una demonización a través de los medios hegemónicos bastante importante. Pero bueno, nosotros lo que podemos decir es que nosotros tenemos bien en claro lo que militamos, que es un proyecto internacional y popular, que es un proyecto que inauguró más de 1200 escuelas, más de 20 universidades descentralizadas, centros de salud. Se generaron programas sociales como el Conectar, como el Conectar, etcétera, 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 que conoce la gente, que no pasó esto hace 20 años, sino que defendemos un modelo real del país con independencia económica, que no recurrimos al Fondo Monetario Internacional, sino que eso. Lo que defendemos es un proyecto de país real y para todas y todos. Sí, y que si vamos al caso, no solo que no recurrieron al Fondo Monetario Internacional, sino que nos hicieron zafar del Fondo Monetario Internacional, en el cual Alberto Fernández participó plenamente en la primera línea de la negociación. O sea que, acá podría ir otra pregunta a ustedes, ¿por qué votarían a Alberto Fernández como presidente y a Cristina como vicepresidente? Bueno, a Cristina está demostrado por todo lo que hizo y Alberto creo que es el indicado para unificar, bueno, la fuerza del peronismo y también para ir a negociar con el FMI. Sí, por lo que veo, no solo la fuerza del peronismo, los que no sean peronistas también, los que piensen de una misma forma, los que tengan las mismas necesidades. Entender que el frente es Macri enfrentar, que tenga claro en eso. Y el que se quiera unir a esta convicción de un proyecto nacional y popular. ¿No les parece raro que, a pesar de que hace un tiempito les daban muy mal las encuestas y todo el mundo quería que Macri se bajara de su candidatura, mandar a Vidal como candidata, porque de repente era la que mejor imagen tenía? ¿No les parece extraño que él esté empecinado en ir él sí o sí? ¿Qué les dice eso? Y estratégicamente suena raro, porque es verdad, como decís vos, la imagen pareciera estar caída. Pero bueno, ahora Dios se manotase a Dogado, si se quiere que es convocar a Pichetto, que en lo personal creo que no le suma mucho. Pero bueno, es la estrategia de ellos. Nosotros más que nada nos tenemos que enfocar en nuestra estrategia, en nuestra lista, y militarla para, sobre todo, para que ese vecino, esa vecina que la está pasando mal, recuerde que hace cuatro años podía vivir cuanto menos ordenado, ¿no? Y esto creo que es una realidad que la podemos palpar todos. Sí, yo un poco a lo que me refiero es este... Yo tengo una visión un poco más reducida. Yo creo que Macri es un empresario, siempre, toda la vida lo fue, un saqueador de la Argentina. Tiene sus amigos que también son empresarios, tipos muy poderosos, que no solamente están en Estados Unidos, sino que tienen hasta propiedad en Estados Unidos y trabajan en Wall Street o en el JP Morgan, bancos que, digamos, manejan la economía de los países latinoamericanos. Y creo que están aprovechando los últimos meses para seguir agrandando su torta, digamos. Seguir saqueando al país, destruyendo las instituciones nuestras. Y no sé si quieren ganar las elecciones, mira. Sí, presentándose y además con Pichetto, un candidato que no tiene para nada votos, es como raro, como vos me lo preguntaste. A mí me pareció muy raro. ¿Y eso raro no les huele a algún tipo de fraude que pueda llegar a haber? Mirá, estaba leyendo que contrataron una empresa que se llama Smartmatic, que tuvo ya problemas en otros países porque se dedica a trabajar sobre la votación en ciertos países. Creo que estuvo en Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela. Y lo que permite esta empresa es manipular los datos. Entonces, si vos tenés enfrente a Cambiemos, donde la mayoría de los aportantes para la campaña no eran aportantes, o sea, eran aportantes truchos. O sea, usaban la identidad de gente sin que esa gente sepa o de su aval, digamos. Y encima no es que solamente usaran el nombre, sino que aportaban dinero. Pero le hacían aportar dinero, no aportaba dinero a la gente. No sé si eso se llama lavar o qué, pero no soy abogado, pero tenés enfrente... Una transfugiada. Tenés enfrente ese panorama, entonces es bastante descreíble. No, lo que pasa es que esa empresa tiene ese programita que, si bien el voto no va a ser electrónico, el voto va a seguir haciendo como hasta ahora, llegado el momento de hacer los telegramas, como era antes, los que han sido fiscales saben cómo es el proceso, cuando se cierra cada mesa, se hace el recuento de votos y después se hace el telegrama, al momento de mandarlo por correo, un telegrama físico, tangible, se van a pasar en forma de informatizado. Informatizado. Y no lo mandan al correo directamente, sino que hay otro lugar que va a ser el que dicen que va a pasar, que no se sabe dónde está ni quién lo maneja, con la supuesta excusa de hacer copias físicas de la información que se va a transmitir en forma electrónica. Yo me tomé el trabajo de... Y ahí pueden cambiar cualquier cosa, dicen que están entrenando gente incluso, no sé si será cierto o qué, pero habría que averiguar, no habría que... Yo me tomé el armante, un dato armante, pero... Y sabés que me alarma también que no quieren que haya PASO. ¿Por qué será? Porque quizás, por dos motivos, las PASO les van a demostrar que están mucho más abajo de lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Y de repente después no pueden usar eso en las PASO, porque les va a dar tiempo a sospechar y a descubrir cómo es la maniobra. Entonces, si no lo pueden usar en las dos, lo van a usar en la General, y en las PASO les pasan por arriba a ellos, ¿cómo después van a poder pasar? O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. De todos modos, Miguel... Nosotros, si bien es alarmante el dato y hay que estar atentos como militantes, no nos podemos quedar ahí, ¿no? Nosotros tenemos que salir a la calle, a charlar con los vecinos, a interpelarlos y a intentar de hacerle ver que hay un modelo económico, como te venía diciendo recién, que seguramente va a estar más cerca de ellos, claramente. Digo, para no redundar en... Nosotros siempre tratamos de hacerlo, no redundar en lo que es Macri porque lo sabemos, digo, y que puede haber fraude, puede haber un montón de cosas. Entonces, tratamos de estar atentos a lo que nosotros podemos hacer. Con respecto a eso, yo me tomé el trabajo de leer lo que presenta la empresa, Smartmatic, y lo que dice es que deja manipular los datos porque puede haber algún dato no legible, digamos. Si por ahí hay algún dato que la computadora no puede interpretar, entonces lo tienen que hacer manualmente. Entonces, por eso hay ese cuarto que no sabemos dónde está, donde van a... A pulir la cuestión. Claro, cada información la van a pulir, digamos, y si hay algún dato que no puede procesar digitalmente, lo van a hacer manualmente. Lo pueden hacer con toda la información, no con los datos que no se pueden interpretar digitalmente, digamos, con esa excusa pueden modificar toda la información. A eso voy. O sea que hay que abrirle... Hay una instancia donde pueden modificar los votos. Los votos. Ajá. Bueno. Chicos, repítanle la dirección, los teléfonos para la gente. Bueno, nuestra unidad básica está ubicada en Mitre 717, y el número de teléfono es 41 18 28. La unidad básica está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, la verdad, les agradezco que hayan venido. Gracias a vos. Me alegra de ver que estén tan involucrados... Gracias a vos. Al tanto... No, no, por favor. Al tanto de la realidad, y que estén tratando de abrirle los ojos y la mente a la gente, para que no crean en las mentiras, y bueno, y no se equivoquen a la hora de emitir el voto, ¿no? Así que bueno. Confiamos que así sea, Miguel. Confiamos en la gente. Muchísimas gracias. No se vayan, que en unos minutos venimos con el cierre definitivo. Mandamos una canción, una canción viejita, pero que está vigente plenamente en el día de hoy, en esta época. La que la interpreta es... Bueno, ya la van a escuchar.